¡Adiós! ¡Vamos a subir, lindo! ¡De arriba la concaguera! ¡Se ven parrillas sumando! ¡Es hora que el Calavera está bien se apaga! ¡Los dos amigos santo de él! ¡Dios quiere que no se pierda! ¡De aquí le mando un soltiro a mi izquierda santo de él! ¡Aro, aro, aro, aro! Decía una vieja en Salta, Mi cama no será un billar Pero bolas nunca faltan ¡Bolas! En la noche pasada Soñando de que volvía A empacharme con zapallo En una frentita y salida Con miedo toda la noche Vino y empacharme y cacha Que ahora camina firme Disimulando la marcha Todo domingo santiagueño Yo quiero que no se pierda De aquí le mando un suspiro A mí que vas a ser aleja